Gracias, Álvaro. ¿Cómo le va Martín? Bueno, ¿cómo están? Un abrazo grande para todos en los Estudios de América. Estamos con el móvil de los primeros en el municipio de San Miguel de Tucumán. Hace un instante nada más, en un acto bastante emotivo, por cierto, el Secretario de Obras Públicas del municipio, Freddy Toscano, junto a la arquitecta Olga Paterlini, han dado a descubrir una maqueta que representa los ocho años de trabajos de modernización, según han dicho, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, según ha dicho Freddy Toscano, en toda la ciudad son poco más de mil obras y una inversión de más de 40 mil millones de pesos, Freddy. Es así, son ocho años de trabajo, de planificación y de fundamentalmente aceptar el desafío que nos planteaba el vecino de nuevas expectativas que tenía la ciudad y que no la estaba cubriendo. Por eso nacieron las semipeatonales, veredas muy iluminadas por la inseguridad para que el vecino se sienta más seguro, con mobiliario urbano, más ancha, con más forestación para pasear. Por eso hemos incorporado el Parque del Provincial, que es un parque modelo, lo que hemos recuperado todo lo que era la ex-estación ferroviaria y que ahora está por funcionar el polo gastronómico. Hemos recuperado, primero hemos hecho la canalización del canal San Cayetano, hemos modernizado la rotonda, pusimos un puertico de acceso, nuestras semis peatonales, la Plaza Independencia, el Mercado del Norte, la descentralización de la Dirección de Higiene Urbana, con un espacio público el más moderno que hay en el norte del país, con campos deportivos, con sectores para mascotas, con sectores para niños, para mamá, que en definitiva lo que yo digo, cubre la expectativa de lo que el vecino busca, el Puente de la Mateluna, que es un símbolo de lo que tiene que ser San Miguel de Tucumán, una ciudad moderna, pujante, renovada. Todo esto que podemos ver, esto que está iluminado allá, es el próximo Mercado del Norte que la Intendenta Beatriz Ávila lo va a inaugurar. ¿Hiciste una mención especial sobre el mercado, Freddy? Sí. Creo, primero porque, vos imagínate que en 8 años hemos podido invertir en casi un poco más de mil obras, 4 mil millones, y una sola obra que está por fuera de esos 40 mil millones, es el Mercado del Norte que representan 5 mil millones de pesos de inversión. 5 mil millones de pesos que va a quedar en propiedad de todos los vecinos de San Miguel de Tucumán, porque el Mercado del Norte sigue siendo del municipio, y nos va a dejar un edificio moderno, con aire acondicionado central, con escaleras mecánicas, con ascensores, con baños, con un centro de interpretación histórica, un Zoom, y un centro de convenciones pequeño, pero que también va a ser del municipio y que lo vamos a poder administrar. ¿En qué plazo, Freddy? Fundamentalmente, y para terminar la idea, lo que nos va a dejar el Mercado del Norte son 100 nuevos comerciantes con 1.500 fuentes de trabajo nuevas. ¿En qué plazo? Te preguntaba, Freddy. Y la idea es que en los primeros meses del año que viene, entre el primer cuatrimestre, o a lo sumo, dependiendo de algunos vaivines de la economía, el primer semestre, nosotros podamos presentarle el Mercado en su totalidad a los vecinos de San Miguel de Tucumán, y en estos sitios, lo puedo asegurar, el 9 de julio, eso ya va a estar reluciente, con 100 locales nuevos, con 1.500 fuentes, con 1.500 vecinos de San Miguel de Tucumán, con un trabajo digno, con obra social, con boletas de sueldo, y con un edificio que va a ser que va a buscar, y que va a lograr el objetivo de ser un atractor en la zona, y que todo Tucumán va a querer visitarlo, va a querer pasear, va a poder comprar. Cierro con esto, esto representa 8 años de trabajo. ¿Han cumplido con todas las expectativas? ¿Se han logrado alcanzar todas las metas que se han propuesto? Mirá, nosotros hemos seguido un lineamiento de un plan estratégico, claramente la economía, la pandemia, nos han impedido llevar el ritmo de obra que nosotros hubiéramos querido, pero las obras más emblemáticas creo que las hicimos. Hay que seguir trabajando en San Miguel de Tucumán, es un poco lo que plantea Beatriz Ávila, profundizar esta tarea que ya se empezó, de modernización, de hacer de una ciudad que el vecino la disfrute, y que en definitiva mejoremos su calidad de vida. Quedan muchas cosas por hacer, pero se hicieron muchas cosas a pesar de estas dificultades, con fondos propios hay que rescatarlos, el Intendente Germán Alfaro no tomó crédito nacional, provincial, crédito en dólar, no se endeudó, no solo tenemos nuestra planilla de salarial día, que es nuestra obligación, de eso no hay que enorgullecerse, pero sí de esto tenemos que enorgullecernos, porque estos 40.000 millones de pesos son 40.000 millones que el Intendente Germán Alfaro supo administrar y volcarlo en obra en la ciudad. Le agradezco mucho. Que tengan buen día, muchas gracias. Bueno, estas imágenes que les estaba mostrando José Logallardo, bueno, resumen estos ocho años de obras públicas en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Hay algunas que son emblemáticas, bueno, como aquí ha estado comentando justamente el secretario de Obras Públicas. Estamos con el móvil de los primeros, volvemos a ustedes, ahí al piso. Muchas gracias.